Música 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 sus oídos llega el jadeo de la fatiga mortal de Jesús. A su lado, su vida fue transformada por la gracia y la salvación divina. Ábreme sitio junto a ti en tu pasión de amor por mí. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. No tiene reparo esta mujer en salir de entre la multitud para limpiar con el pañuelo que cubre su cabeza el rostro ensangrentado de Jesús. Una tradición nos dice que es la hemorroisa curada por Jesús después de tocar su manto. Era el manto del maestro de Israel y el profeta de Dios. La santa paz de Jesús quedó grabada en la prenda de la Verónica. Hazme, Jesús, compartir la suerte de tu dolor, que es un dolor de amor por todos los hombres. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.